Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Resident Evil 7 y lo dejamos por aquí. Estamos en la zona segura, en el anterior episodio conseguimos la escopeta, aquí como la podéis observar. Nos hemos quedado sin balas, tanto de escopeta como de pistola, por desgracia, obviamente. El señor Jack Baker, el abuelo de las gafitas, nos lo encontramos y tuvimos una pelea con él, con hachas y tal. O sea, con hachas. Primero con hachas y luego con motosierras. Nuestra misión principal es encontrar las tres cabezas. De momento tenemos ya dos, nos queda encontrar el libro en la sala de recreo. Cosa que yo creo que lo que tendremos que hacer será encontrar primero la llave de la serpiente. Como podéis observar aquí hay muchas llaves de serpiente. Me refiero, hay muchas salas para verlas con la llave de serpiente. Incluso aparte debería encontrar aquí la sala del cuervo, que creo que la última pieza de la cabeza está aquí, en la sala de trofeos. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, como os digo, vamos a salir, vamos a mirar aquí en el baúl lo que tenemos. Debería llevarme algo más. Tengo la cabeza que ahora la utilizaremos. Tenemos las monedas antiguas, que las monedas antiguas aún no sé para qué coño funcionan. Os digo la verdad, no tengo ni idea. Los medicamentos, no sé si llevármelos o qué. Tengo las hierbas aquí. Las podemos ir utilizando, así que no hay problema. Creo que no tengo... Sí, fluido químico tengo. Voy a llevármelo para hacer ahora munición. Tengo la pólvora también, tengo los psychoestimulantes que me los voy a llevar por si no encontramos prácticamente la última cabeza o munición y cositas así. Así que con esto vamos a abrir el tabulador. Vamos bien de vida, vamos bien, no va mal. Y ahora, ¿os acordáis que siempre lo de aquí para crear esto? Pues esto es para la versión rápida, ¿vale? Le das aquí, le das a la E, pum, y creas, ¿vale? Hay otra forma que es combinándolo. Combinas esto, a ver un momento que lo he quitado, combinas esto con esto y puedes crearlas y las dejas en el inventario. Esta es la forma lenta. Mejor de hacerlo de la forma rápida porque obviamente pues nos evitará, cuando estemos en una pelea y tal, nos evitará el mal rollo. Cuando subimos aquí vimos que la señora mayor estaba aquí. Tenemos aquí a la señora mayor. Que la pobre no dice nada, no hace nada, solamente nos sigue con la vista. No está mal. Y por aquí escuchamos a Margaret. Bien, necesito encontrar la llave. Que la llave tiene que estar... Ponía que estaba en un libro. De la sala de estar. Obviamente estamos en la sala de estar. En el salón principal nos dijo la sala de estar. No lo recuerdo. ¡Eh! Anda, mira, más fluido químico. Bien. Aquí conseguimos la escopeta. La tenemos ya ahí puesta, no está mal. Y necesito ahora encontrar la jodida otra llave. Aquí hay otra de las puertas de serpiente. Por cierto, a ver un momento. Cuarto principal, a ver un momento. Si esto ya se ha abierto. Qué jodido, qué jodido. Por cierto, ahora que lo pienso, aquí, hacia aquí había una... Había una moneda antigua en el baño, ¿cierto? Creo. No recuerdo mal. Aquí en el baño aquí había una... Una moneda. Aquí, en el retrete. Exactamente. Vale. Ahora. Encontrar la llave. Estoy pensando por dónde no he ido, ¿eh? Estoy pensando por dónde no he ido. Aquí sí que venimos. Esto ya lo vimos todo. Aquí vimos la cinta de mía. Aquí fuera es que no hay nada. No se puede bajar aquí abajo. Aunque molaría para ver qué coño es esto. La caravana esa. Pero no parece ser que haya ninguna bajada. Aquí en la mesa no hay nada. Voy a hacer una cosa. Vimos las tres cabezas que faltaban. Estaban aquí. Aquí debajo. Nos ponía dónde estaban las cabezas. Al taller no teníamos acceso a la sala de disecciones. Sí. Busca el libro en la sala de recreo. La sala de recreo. Por cierto, estos documentos los hemos ido leyendo. Por cierto. Sí, estos documentos sí que los hemos ido leyendo. Vale. Sala de recreo, ¿eh? Sala de recreo. Sala de recreo. Sala de recreo. Vale. Vamos otra vez hacia arriba. Sala hacia arriba, coño. Yo pensaba que estaba en la sala del salón principal. Pero no. Sala de recreo. Vale. Hombre, si nos lo dice, mejor que mejor. ¿Sabes? Si nos lo dice, mejor que mejor. Igualmente, es que sigo diciendo que necesitamos la jodida llave. Porque aquí estará la cabeza. Pero no la llave. Oh, munición de pistola. Vale. Gracias. Aquí no hay nada. El libro. Puede ser que sea esto. Sea este el libro. Ahí está. Cabeza de perro azul. Me la llevo. Vale. Pues ya tenemos las tres cabezas para salir fuera. Estupendo. Vámonos. Ya decía yo, digo. Coño. Es raro que haya un libro aquí. Que lo puedas investigar. Inspeccionar. Y no tenga sentido, ¿sabes? O sea, no tenga sentido que no puedas abrirlo. No puedas interactuar con él. Ahí era. Había que darle las páginas de la mitad. Por cierto, otra cosa. Me veréis diferente. Me veréis ahora que no tengo el blanco en toda la cara. Porque he subido un poco el foco más aún del anterior episodio. Porque en el anterior episodio seguramente me veríais por aquí. Una cosa que es una mancha negra. Y es porque rebota el color blanco. Rebota y hace en el croma un rebote. ¿Vale? A ver. Cabeza esta. Cabeza esta. Venga. Puerta abierta. Cierren después de entrar. Oh. Estamos fuera de la casa. Estamos fuera de la casa. Un poquito más de FPS, ¿eh? Bueno, bueno. Se aguanta, se aguanta. Una hierba para mí. Una pólvora para mí. ¿Esto qué es? Algo raro. Llevo 20 balas y posibilidad de hacer 10 más, ¿no? Ah, sí. Voy a hacer 10 más, ¿verdad? Sí. Bien. A ver. Aquí vienen dos problemas. La mujer estaba por aquí dando vueltas. ¿Vale? Y hacia allí creo que está la salida. Bien. Voy a mirar los objetivos. Explora el patio. Bien. No hace falta la llave. Ahora sí que se ve bien el reflejo, joder. No se ve todo bugueado. Desde que toqué lo del tema de los gráficos... Sí que va bien. Eh, mira, un cabezón. Adiós. No quiero ir a abrir aún. No. Aún no. ¿Esto lo puedo abrir? Oh. Oh. Hola. Ah, es una zona segura. A lo mejor es de Zoe. Mira, unos sujetadores. Vaya. Es una zona segura, tío. Cómo mola. Vale. Bueno. Es bueno esto, tío. Pistola rota. Anda. Vale, pues me la llevo. ¿Habrá aquí algo? No. No hay nada. No hay nada. Voy a dejar la moneda. La pistola rota es que no sé yo si nos servirá. Porque claro, es pistola rota. No hay nada más que ver. Aquí está el sujetador. Aquí está el teléfono. El teléfono está... Uh. Esteroides. Incre... Eh... Nos da máxima vida. Indefinidamente. Estabilizador. 3, 5. 3, 5. No sé qué es esto, tío. Capacidad de mejora en la recarga. Vale. Aquí tiene que haber algo. Hay que colocar cosas. Hay que colocarle algo aquí. Incrementa en salud máxima y esto... Estabilizador aumenta la velocidad de recarga. Vale. Necesito unos objetos para poner ahí. Que no sé yo qué serán. Porque igual, a ver, la pistola puede ser. Pero es que la pistola no tiene sentido. Ninguno. Una nevera. Aquí por lo menos hay cosas normales que comería la gente. Bueno. Esto es detergente, creo. No sé que no. Eso no creo que se lo comería la gente. Una foto. Oh, los Baker. Son los Baker. Este me ha sido tarde para ellos. Me siento cada vez más extraña. Pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá. ¿Es todo culpa de ella? ¿Debería escaparme? No, no puedo. Si se diera cuenta, me mataría. Esa mujer que vino con ella, mía, seguro que sabe algo. Si tuviera el suero, podría curarme yo misma. Tengo que seguir investigando. Suero. Suero, eh. Ha dicho lo del suero. Eh. 44 Magnum. Mucho retroceso, mucha potencia. Anda, tú. El pistolón. Cómo mola. ¿Igual son las monedas? ¿Puede ser que aquí le colocas una moneda y te lo da? A ver. Ahí va, chaval. Son el coste de las monedas. Cómo mola. Cómo mola esto, tío. Estas son nueve. Uf. Es un montón, eh. La Magnum. Es un montón. Lo de la vida. Lo de la vida me interesa. ¿Cuántas monedas tenemos, tío? Tengo seis solamente. Uf. Tengo seis, tío. Vamos a gastarlas, eh. Vamos a gastarlas, tío. Estas son dos. Y estas son cinco. No me da para las dos. No me da para las dos, pero esta me sobrará una y tendré para esta. Pero es que la Magnum está... Es un pepinazo de arma. Que con esto los mataré súper rápido, tío. Pero creo que no. Creo que vamos a empezar a meter aquí. Y vamos a empezar a sacarnos estos objetos. Sí. Y aquí vamos a meter las otras también. Vamos a sacar todos los objetos que podamos, chicos. No sé yo si me dará para todas. No sé yo, pero... Bueno, hay que ir gastando. Me llevo los esteroides, que por cierto me los voy a enchufar ya. Casi que ya. Cómo mola esto, tío. Cómo mola. Esto es como... Como el Resident Evil 4 que podías comprar cosas. Y en el Resident Evil 2, creo... ¿Dos? O en el Verónica. Que podías comprarte también cositas. No recuerdo cuál era. Aquí podemos colocar otra cinta. Estupendo. Pues necesitamos encontrar una cinta. Bien. Necesitamos una cinta. Y aquí no tiene pinta de que esté. Bueno. Hemos conseguido eso. Tenemos aquí los sueros que los podemos intercambiar por... Por munición. Que yo creo que debería hacerlo ya. Vale. Así tenemos tres opciones más. Bien, vale. Pues salimos de aquí. Puto teléfono. Cuando salimos justo empieza a sonar. A ver. ¿Quién es? ¿Estás vivo? Zoe. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Nissan. Mi familia y yo. Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. El suero es la clave. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. ¿Qué están buscando? ¿Cómo no? ¿Cómo no los Baker buscándome? Bien. Casa vieja. Ahí está el suero. Vale. Pero hay algo que no me cuadra. Y es la llave. La llave de la serpiente, tío. Necesito encontrarla. Necesito encontrarla. Busco el suero en la casa vieja. La casa vieja estará por aquí. ¿Puede ser? Por aquí. No sé. Pero detrás de la cabaña hay una... Puerta. Anda, mira esto. Está cerrado por el otro lado. Estupendo. Me encanta. ¿Y esto qué es? Oh, fuck. Suplementos. ¿Esto qué es? Suplementos. Pastillas que operan en el sistema nervioso. No pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. Munición neural. Munición para lanzagranadas. Uh, me gusta. Contiene un poderoso veneno que opera en el sistema nervioso. El lanzagranadas, chicos, creo que estaba en la zona esta que hemos visto, el pajarraco. El lanzagranadas estaba por allí. Sí. ¿Y esto qué es? Necesitamos algo. Necesitamos algo para colocarlo ahí. Aquí no hay nada. A ver, seguramente la casa vieja será yendo por ahí. Seguramente. O por aquí. No se sabe. Aquí no puedo ir, ¿no? No. No. Así que es por aquí. ¿Veis? Ahí hay una casa. Vale. Hay una casa. Lo que pasa es que quiero la jodida llave de la serpiente, tío. Que no sé yo dónde estará. Aunque yo creo que... Vamos a ir primero a lo del agua. O sea, a la casa vieja, que dice que estaba en el agua. Porque el tema del lanzagranadas está donde la llave del cuervo, del pajar. Y el de la llave de la esta es para la sala de niños y tal. No sé, tío. No sé. No sé. Ahora mismo estoy como en no sé. Vamos a ir primero aquí, yo creo. Y si no, ya me iré a la casa y buscaré por allí las llaves. ¡Hostias! ¿Sabéis qué es esto, no? ¿Sabéis qué es esto? ¿Os acordáis de la visión de Mía? Del vídeo de Mía. Del VHS. Que venía por aquí y la Margaret le estaba buscando. Y venía por aquí y se metía aquí y había esto lleno de bebés. Era por aquí, señores. Por aquí estaba Mía. Que estaba la niña esa que le dijo mamá. ¿Sabes? Sí, es por aquí, señores. Los VVS. ¡Qué asco, tío! Cucarachas y de todo, ¿eh? Un PC para karma. Hashtag. ¿Qué coño son estos bichos, tío? ¡Hostia! ¿Me recuerdan al Resident Evil 4? ¡Quieta, bicho! ¿Lo he matado? No, no lo he matado. A ver, ¿dónde coño está, tío? Ya lo he perdido. Ah, no, ahí está. Vale, sí. Lo puedo matar. Bien, lo puedo matar con el cuchillo para no gastar balas. Vale. Pero es que hay un montón, tío. Bueno, un montón. A ver, solo hay dos. A ver. Aquí hay un papel. Ahora lo vemos. Espérate. ¡Vale, aquí! ¡Pito! ¡Fuera! Vale, fuera. 8 de febrero, 1800. ¡1802! ¡Joder! Pues sí que hace tiempo. La puta madre. A ver, esto. ¿Es algún tipo de plano para construir un lanzallamas? ¿Veis? Os lo dije. Os lo dije, tío. Era de un jodido lanzallamas. En la visión de Mía, no sé si os acordáis que vimos que había una especie de spray raro. Vale. Yo sé dónde está. Sé dónde está. Porque me acuerdo. Me acuerdo de... Me acuerdo de la visión de Mía. Oh, fuck. ¿Esto qué es, tío? A tu momento. Y ahora que tenemos balas. Uf. Qué asco, tío. Me da esto, eh. ¡Oh! ¿Será que esto hay que reventarlo o algo? ¿Será que hay que quemarlo? ¿Será que hay que quemarlo, tío? Como las abejas cuando los quieren sacar del panal. ¿Qué hay o que quemarlas o que ahumarlas? Cierto, cierto, cierto. Está arriba, no subas. Estupendo. Estas que son las gordas, ¿no? La madre me parió. Estas abejas, fuera. Aquí es donde nos escondimos con Mía. Aquí detrás de esta caja. A mí me están buscando. Mapa de la casa vieja. Vale. Entramos por... Por, por, por... Por aquí. No. Entramos por aquí. ¿No? Sí. Vale. Entramos por aquí. Entrada a la sala de estar es donde no hemos podido ir. Que da el comedor. La puerta que tenemos detrás da el comedor también. A la galería es donde tenemos que ir. Y el lanzallamas está aquí. Sí. Porque por aquí... Aquí era lo del foco. Donde fuimos aquí. Vale. Ya sé por dónde es. Aquí está lo del foco, ¿veis? Un bolso. Un bolso. Que el foco este tenía la araña. El depredador venenoso. Es una mariposa atrapada en una telaraña. Puto pantano, tío. ¿Quién vive en un pantano, tío? Mango de lanzallamas. Bien. Ahí está el mango. Y aquí había otra cosa. Polición de pistola. Bien. Bien, 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 bien. Hacia ahí es donde tenemos que ir también. Esto es una bomba de agua. De esta rollo... Bueno, una bomba. Un silo. ¿Quién se le ocurre vivir en un pantano? Con la de insectos y cocodrilos y animales que tiene que haber por aquí, tío. Es un sitio tranquilo, al fin y al cabo. Pero el agua está haciendo ruidos muy raros, tío. Eso no me gusta tanto. ¿Esto qué es? Ah, es una zona segura. Vamos a la zona segura. Vamos. Muchas zonas seguras, eh. Muchas zonas seguras. Una muy cercana a la otra. Tío. Mira. ¿Cómo? ¿Habrá algo que nos hayan dejado? No. Vale. Y yo no voy a dejar nada tampoco. A ver. ¿Qué es esto? Ahora puedes llevar más objetos. Dime que sí, tío. Menos mal. Una mochila, tío. Vamos a mejorar el jodido inventario. Cómo mola, tío. Cómo mola. Ahora sí, tío. Ahora sí que sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bien, me gusta. Vamos para allá. Tengo el mango. Claro, tengo el mango. Pero ahora necesito más partes. Más partes de lanzallamas. Y aquí el problema. ¿Dónde está? La madre que te parió. ¿Le daré a alguno? No. Ahora sí. A ver. Vamos a ver. Puto mosquito de mierda. Venga. Ya está. Joder. Un cuchillo ya, porque si no... Esto sí que está abierto. Mierda. Más panales de estos. Combustible sólido. Bien. Me gusta. Pero me gusta, tío. Me gusta. Joder. Una mochila, tío. Con esto podemos llevar más cosas. Joder. Uy, el panal este. Qué mal rollo. Hostias. Condición de escopeta. Vamos a ser un poco listos. Vamos a meter un escopetazo ahí a ver si sirve. Estupendo. Son arañas, tío. Son arañas. Qué asco. Vale. Fuera. Fluido químico extremo. Fluido químico. Vale. Tenemos un montón de fluido. Pero un puñado, tío. Vamos es más. Vamos a hacer munición incendiaria. Es que esto es para lanzagranadas. Y de lanzagranadas de momento no lo tengo. También podemos hacer incluso munición. Anda. Ah, con suplementos y fluido también. Psicoestimulantes. Vale. Con los suplementos podemos hacer psicostimulantes. Y las cosas estas. Vale. Me lo voy a guardar de mí. Oh, fuck. Quitaos. ¿Qué pasa? A ver, estas de mierda. Voy a aterrar. Voy a aterrar. Voy a acabar matando. No queremos eso. Voy a defarmer una de estas. Bien. Igual es que no, 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 no. No se pueden reventar. No se pueden reventar. Hay que buscar el mango del lanzagemas en algún otro lado. O sea, el mango no. El cañón será. Ah, fuck. Y aquí tampoco, tío. Eh, hay una caja de estas. Cago en la hostia. Mira dónde está. ¿A que está aquí? Quita, bicho. Quita. Fuck, tío. Ahora estoy súper acorralado. Voy a hacer una cosa. Puedo irme por aquí en plan a lo super run, ¿sabes? Me he hecho una de estas. O esto. Espérate un momento. Espérate. ¿Esto qué es? Combustible sólido. Un objeto inflamable que arde con virulencia del incendiarse. No puede usarse tal cual. Esto tengo que combinarlo con algo. ¿Con la pistola puede ser? Pero es que no, no tiene sentido. Voy a hacerme un rojo. No, 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 no. He hecho dos, no, tío. Solo quería hacerme uno, joder. No pasa nada. Ya encontraremos más suero seguramente. Problema. Problema. Problema, problema. ¿Dónde coño está el mango? Porque ahí como veis está eso, pero eso no tiene el mango. Vale, no. ¿Y si salgo fuera? Fuera no había ninguna puerta ni nada, ¿no? No, no había. Hay unas poleas, ¿eh? Hay unas poleas que igual esto levantan algo. Estoy pensando, estoy pensando. Si corro por aquí no me harán daño. Lo digo y antes me hacen daño, tío. Entonces tiene que haber una forma de... Es que no tengo la araña. No, no. Esto obviamente es una pistola. No tiene forma de araña ni de coña. Vamos. Tiene que haber un sitio o algo. Para la... ¿Pistola rota? Busca el suero en la casa vieja. Vale. Vale, pues el suero hay que buscarlo por aquí, chicos. Así que voy a utilizar... Esto. Vale. ¿Me dejo algo por aquí? No. ¿Veis? Mira, ya empezamos a encontrar cosas. Aquí hay algo. Cago en... Comisión de lancemos, mira. Ya empezamos, ya empezamos con las cositas. A encontrarlas. Aquí está... Aquí hay algo. Pero claro. No hay forma de partir esos. Esto no... No, no. A ver. Si abro esto... Nada. No hay hierba. Fuera. Fuera, 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 fuera. Aquí hay algo también. Esto habrá que partirlo, quizás. No. Igual es que se coge desde fuera. Puede ser. Ah, es que aquí había una puta puerta, tío. Yo sin verlo. Estupendo. Yo sin verlo. Aquí había una puerta, tío. Joder. Es que yo también soy... Es que es lo que no hay, tío. En el agua hay algo. En el agua hay algo, tío. En el agua hay algo. Lo sé, tío. Lo sé. Chicos estimulantes. Y aquí que hay... ¡Una ganzúa! Bien. Vale. Ahora la cogemos. Venga, bicho. Una ganzúa, tío. Que la ganzúa nos va a venir... Bien. Ahora, la ganzúa. No sé si utilizarla aquí, en el cajoncillo ese que hay ahí, o esperarme y utilizarlo en la zona segura. Esperarme, tenerla aquí y utilizarla en la zona segura. ¿Os acordáis que había una zona segura? Una en cajón en la zona segura. Voy a esperarme. Voy a esperarme a utilizarla allí. Voy a necesitar ir por acá ahora. En el agua tiene que haber algo, tío. Se está moviendo mucho y da mucho... Mucho mal rollo. Boquilla de lanzallamas, bien. Y yo sin espacio. Estupendo. Y si hago más munición, por ejemplo, boquilla. Vale. Y ahora, esto y esto. Esto con esto. Hacen un lanzallamas. Estupendo. Pues ala. Ya tenemos lanzallamas, señores. El lanzallamas. Ahora sí que sí. Estoy súper contento, tío. Estoy súper feliz con este juego, tío. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Arder, hijas de puta. A tomar por culo. ¿Ahora qué? ¿Quién es el puto amo, eh? No voy para adentro. Espérate, espérate. Primero... Primero vamos a hacerlas arder a tomar. Arder, cabronas. Alguien más. ¿Alguna más? Me quiere tocar las pelotins. Vale. Vale. Por aquí también se puede ir. Vale. Sigamos. Vamos a hacerles arder. Voy a recargar, por cierto. Es como una especie de spray, ¿sabéis? Mola. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí. Eso no. Y voló. Vale. Aquí ya hemos cogido las hierbas. Vale. Adiós a las arañas. Luego la munición. Dar bichos. Quiero que os muráis. ¿Os podéis morir? Vale. Adiós. Pues nada. Hemos hecho ardillitas. Ardillitas no. Abejitas a la plancha, tío. Abejitas a la plancha. Manjar. Manjar de dioses, eh. Pero manjar. Vale. Con esto ya he hecho. Podemos ir por ahí, eh. Fuera coñas. ¿Esto a dónde llevaría? Al sótano, ¿no? A ver. He escuchado aquí un cabezón. Moneda antigua. Me la llevo. ¡Ah! Mira lo que tenemos. ¡Hola, mía! Me llevo esto, eh. Estatua de piedra. Es la araña. Es la araña del foco. ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Ya está bien, mía. Quiero respuestas. Lo sé. Lo sé. Es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo solo... Solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. Oh, fuck. ¡Ah! El chavalín. Papá, ¿no? Puto Lucas. ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Esa la llama! Pues creo que a mamá se la han llevado. A la señora mía. Cago en... Puto Lucas, tío. Bueno, tenemos la araña. Bien. Para el foco. Ahora primero debo de ir fuera. Primero fuera. Sí. Por cierto, no he roto esto del todo. Ahora sí. Vale. Para eso de evitar que nos den... ¡No me jodas! Pero qué cojones. No me jodas, tío. Que tengo que ir ahí. ¡Señora! A ver, señora. ¿Dónde coño está usted? Que le voy a dar un regalito. Esto no ha reventado. ¿Dónde está, tío? La he escuchado, pero no la veo. Esto no es. Necesitamos una palanca. Necesito una palanca. O algo así. Joder, qué putada. Joder, qué putada. Fuera coñas. Pero estoy sin combustible. Tengo fluido. Mi... Hostia. La mujer me está buscando, por cierto. No me jodas. Que no he visto esa... Está güey. Te dije que salieras. ¡Es mío! ¡Uh! Está güey. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Muy bien, pedazo de mierda! ¡Ya estoy harta de ti! Sí, tengo un fluido. Ah, pero es un fluido químico fuerte. Ah, es el fuerte. Pero claro, el fuerte no lo podemos utilizar para mucho. ¡Uh! Se viene. Siempre echa una abeja grande. Y luego pequeñitas. Pero las pequeñitas son las que me joden. ¿Cómo la matamos? Porque no tengo para lanzallamas. No tengo para hacer munición de lanzallamas. Me cago en la hostia. Voy a correr. Voy a correr. Que va a ser lo mejor. Que venga por mí, si quiere. Que, por cierto, lo que voy a hacer también... Voy a... Voy a hacerlo. Uno de estos. Porque si no... Si no me van a acabar matando y no quiero eso. Oh, fuck. Por aquí no es. Oh, sí. Sí, sí es por aquí. Necesito venir, tío. Necesito venir por aquí. Necesito cerrar aquí. Vale. Cerramos ahí. Ahora no viene. Cerramos aquí. Me pica la nariz. Cago en... Y ahora ponemos aquí la arañita. Arañita funciona mala primera, por Dios. No me jodas. Vale, ¿así? Ole. Ole. Me ha funcionado la primera. Vamos, arañita. Puta mamá. Bien. Puerta abierta. Cierre después de entrar. Vale. Tenemos esto abierto. Estupendo. Ahora, problema. Necesito una jodida manivela. Un palo. Algo. Para abrir la... La... El generador a aquel. Joder, 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 joder. Uf, qué asco, tío. Joder. Qué asco, tío. Es que a los fríos me están entrando, os lo juro. Joder. Bueno, estamos aquí, eh. Vamos a pasar al otro lado. Algo es algo. Por cierto, aquí podíamos bajar, ¿no? Mira, aquí podíamos bajar. Está esto de mí, eh. Aquí está esto. Necesitamos una manivela, tío. O algo. Algo para poder... Aquí... Ah, esto es una pasarela. Se abrirá una pasarela, seguramente. Tiene sentido, pequeños. Tiene sentido. ¿Y esto qué? Uh, la puta llave del cuervo, tío. Bien, fluido químico que esto nos va a dar para hacer más combustible. Zoe, has intentado colarte la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn, tú sigues con lo de ese medicamento extraño. ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él. Nadie toca mi altar sagrado. ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niña tamimada y patética. Ojalá no hubieras nacido. Además de ser patética, sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Patética, 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 patética. Como te pille tocando mi altar, voy a arrancarte el corazón para servirlo basado en la cazuela. Estoy pensando porque mirar que en la segunda frase, en ojalá no hubieras nacido, y además de ser patética, hay varias letras que están en mayúscula. U, R, A, T y C. Simples rayadas mías. Igual no es nada, pero vamos, que igual es algo y... Me gusta, me gusta ver esas cositas. Por aquí debajo es por donde se metió mía. Si no os acordáis, que llegó un momento en el que... Llegó hasta aquí. Y se apagaron las velas. Así que estimulante, estupendo. Tiene un cabecito. Manivela, aquí está. Esta era. Aquí esto se cerró, no os acordáis. Vale, bueno. Sé que no debería gastar munición, eh. Pero bueno. Poco pasa nada. A ver, vamos a enchufarle la manivela a esto. Vale. ¿Me la puedo llevar? Por cierto. Sí, me la puedo llevar. Vale. Vámonos. Hemos puesto la manivela aquí. Vamos a la llave. Ah, bueno, la llave a por la casa. Porque nos queda de la casa. La tía estaba por aquí moviéndose. Estaba aquí en la cocina. Mírala. Mira que lo está bien. Bueno, ahora... No, no, no. Pero no había recargado. Espérate, espérate, espérate. Eso es trampa. Ahora. Llámate a eso, puta. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Putas abejas. Venga, levanta eso. Vamos, Ethan. Vamos, 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 vamos. Ven. Lo tenemos. Vámonos. ¿Esto qué es? Vale. Puto mosquito. ¡Fuera! El otro. Ven aquí, anda. Ven. Que no vienes, pues. ¿Dónde estás, tío? Anda, anda. Quédate ahí. Cierro aquí. Munición de lanzallamas. Esto es una moneda. Bien. ¿Y esto qué es? Llave del cuervo. ¡Oh! Llave del cuervo, tío. La jodida puta llave del cuervo. Dámela. Bien. Llave del cuervo. Vale. La tengo. Es mía. Vámonos. Vámonos ya de esta casa, tío. Ya. Voy a pasar de la señora, eh. Este donde esté. Me da igual. Señora, vayas usted un poquito a tomar vientos. Yo no quiero saber nada. Adiós, señora. Nos vemos. Y luego... Vámonos de aquí ya, tío. Vámonos, vámonos. Lagazo, lagazo. Vale, ya. Vámonos de aquí. Tengo la puta llave del cuervo, tío. Menos mal. Ah, por cierto. Yo soy un poco tonto, tío. Quietos, 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 quietos. Quietos porque aquí había una sala que tenía la llave del cuervo. Seguramente nos lleve a algún sitio. Sí. Aquí. Esto aquí. Nos tiene que llevar a algún sitio. Esto de aquí. A ver dónde nos puede llevar. Al segundo piso. ¡Ah! ¡Joder! La madre que te parió. Esto coño. Oh, fuck. Se me caigo. Un segundo suelo. Bastante. No sé yo si he servido de mucho. ¡Ah! ¡Son escaleras! Vale. ¿Qué es esto de aquí abajo? Solo Dios sabe lo que tú y Zoe habéis planeado. ¡Uf! ¡Lasquita! Vamos para arriba. No sé yo si podré. Pero bueno. ¡Por meterte! ¡Donde no te incumbre! ¡No te incumbre! ¡Si me puedes venir aquí a molestar a mi familia! No sé yo. ¿Ya? ¡Nada bonito, cariño! Ah, vale. Ya sé para qué es eso. Ya sé para qué es. Ya sé para qué es. Vale. Para subir. Cuando le damos. No, no podemos subir. ¡Mirad, putas abejas! Me da igual tus pequeños, tío vieja de los cojones. Además, ahora no tengo balas. Estupendo. No sé de la mierda. No tengo balas. No estoy sin balas. Y por aquí no puedo salir. Me van a matar. Me voy a dejar de matar. Voy a dejar de matar. Creo que es cuando la tiramos hacia atrás. Creo que es así. Si la tiramos hacia atrás. Vale. La tiramos hacia atrás. Vale. Luego. Eliminamos a las abejas con lanzallamas. Vale. Y por cierto, creo que no tengo para hacer más munición de lanzallamas. Necesito combustible sólido. Con eso luego, lo que hay que hacer es subir arriba y llegar a matarlo. Tiene sentido, vamos. Tiene sentido. Está aquí el foso. Vale. O igual eliminando a las abejas primero. No tengo ni idea. Muy bien, niñato. ¿Por qué no te quedas ahí abajo? Sube. ¿Por qué no te quedas ahí abajo? No, no puedo subir, tío. No puedo subir. Hay que eliminar a las abejas. ¡Nada bonito, cariño! ¡Feliz, mis pequeños! ¿Por qué no te quedas ahí abajo? otra vez sube karma, sube, sube no subo tío, no subo como coño la mato tío es que no, no puedo me tocará ir, puedo ir porque a la casa puedo ir a la casa puedo volver y la llave la sigo teniendo entonces lo que puedo hacer es irme de nuevo, irme primero a la casa irme a la casa conseguir el lanzacohetes el lanzacohetes, lanzagranadas pero yo tengo un lanzagranadas tío, yo ya estoy feliz con el lanzagranadas estoy super mega ultra happy, me lo llevo si señor y ahora donde me equipo yo el lanzagranadas a ver a ver como la matamos a ver como la matamos creo que no voy a no voy a llegar es lo que pasa por meterte en donde no te incumbe no voy a subir este agujero y lo vas a disfrutar muere puta sube 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 he subido he subido ah, se ha caído abajo toma por culo hombre, ya está al fin llave del cuervo venga este ya lo leí vamos para adentro uuuh, que mal rollo cierra, cierra uuuh fuck pero que que mal rollete uuuh what target acquire que es un feto bueno un feto es un bebé ya hecho tiene huesos acerca del suero de series los siguientes elementos sirven para sintetizar suero nervio cráneal de un serie D nervio periférico de un serie D creo que es esto esto será el serie D no me puto jodas tío tensu tensu de que me suena tensu tío hostia puta el feto tú que mal rollete que asco oh joder que susto coño Zoe la madre que te parió bien tienes el suero acabo de terminar con tu madre y sus bichos podrías haberme avisado lo siento que hay de fuera no lo encontré madre que te parió pero sé cómo crearlo el brazo y la cabeza de un serie D no puede ser cabeza creo que tengo algo parecido ¿en serio? del brazo no estoy segura ¿has registrado la casa? no aún no aún me queda la segunda planta vale búscalo ve a la caravana después vale pues me queda revisar más de la casa me queda revisar más de la jodida casa cago en la mar cago en la mar cago en la mar tengo el altar ahí y eso pero igualmente chicos vamos a dejar el episodio de hoy por aquí sé que no lo he dejado en una cena segura sé que no he guardado pero ahora me iré hacia la casa porque puedo volver por aquí puedo volver a la casa principal a guardar así que volveré allí guardaré y en el siguiente episodio iremos al altar iremos a ver esto así que nada más chicos espero que os haya gustado este episodio la verdad un episodio tenso de cojones por el tema este de la casa del agua me parece súper rarísimo el tema este del feto que no es un feto es que es un niño es un niño del niño con el suero en fin mil millones de cosas lo he dicho chicos espero que os haya gustado dejar un pedazo de like si os ha gustado dejar un dislike si no y nos vemos en el siguiente chao chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos